Bienvenido a mi canal de YouTube, Profes Santiago Velázquez, suscríbete si aún no lo has hecho. Vamos a resolver esta pregunta de conjunto que dice, dado los conjuntos, nos piden escribir por comprensión. Tenemos dos conjuntos que están escritos por extensión, es decir, están anotados todos los elementos y debemos escribirlo por comprensión, aplicando, al decir por comprensión, es decir, vamos a anotarlo en una forma genérica, si podríamos decirlo así, o utilizando alguna propiedad que me nombre a todos los elementos que están escritos aquí por extensión. Podríamos decir que el conjunto A es igual, vamos a llamarle X, tal que X pertenece a los números enteros, porque observamos que los números que tenemos aquí son números enteros, tenemos los positivos, el cero y el menos uno, pero debemos definir que X debe estar comprendido entre menos uno y cinco. Con los números enteros, X pertenece a los enteros que están comprendidos solamente entre menos uno y entre cinco. Entonces vamos a definir el espacio de X desde menos uno hasta cinco. Entonces ahí estaría una forma de escribirlo a este conjunto por comprensión, es decir, de una forma genérica, X representa a todos los elementos, pero que está comprendido solo entre menos uno y entre cinco. Observemos el otro ejemplo que es el conjunto B, queremos escribirlo por comprensión. Si observamos tenemos los números naturales, pero los impares, uno, tres, cinco, siete, once y trece. Entonces podríamos decir que el conjunto B pertenece a los números naturales impares solamente, pero que son menores que trece. Podríamos decir X tal que X, pero X pertenece a los números naturales. Vamos a poner una N mayúscula, que significa números naturales. Y además vamos a decir que son, pertenecen a los números naturales impares, menores o iguales que trece. Podríamos decir impares y podríamos decir que X es menor o igual que trece. Entonces vamos a tomar en cuenta a todos los números naturales que son impares, pero además deben ser menores que trece. Sería una forma de escribirlo. O...